¿Qué es un aborto de tercer trimestre? El segundo tipo de pareja es la que me remite a aquellos compañeros que están en otras clínicas de reproducción y que después de haber realizado los procedimientos convencionales, que sabemos que tienen muchísima eficacia, pues después de todo eso no consiguen embarazo, entonces me la remiten a mí para el estudio de alta complejidad que incluye diferentes parcelas. Entonces, ¿cuándo considera que se ha pasado esa barrera estadística de no conseguir embarazo en una clínica con los procedimientos habituales? Pues cuando al menos ha realizado tres procedimientos y no ha conseguido embarazo o habiéndolo conseguido vuelve a abortar. Este tipo de pacientes lo que hacemos en la unidad es hacer una nueva valoración, una valoración con diferentes biomarcadores, diferentes técnicas de imagen y lo que nosotros buscamos son hipótesis fisiopatológicas que justifiquen esos fallos repetidos. En base a esas hipótesis y a esos resultados, lo que obtenemos al final es diferentes valoraciones y diferentes estrategias terapéuticas. Hacemos una hoja de ruta que nos lleve con diferentes procedimientos a conseguir el éxito y a conseguir un niño en casa.